Apenas inquietaba el portal de Mora y decepcionaba por completo al técnico Ilicitano Bonet Esperanzado, como nos diría al final en que hoy su equipo diera el 2 de pecho Poco que resaltar en esta primera parte que los dos goles conseguidos por cada uno de los equipos Vamos a ver esta precisamente la jugada del tanto del Real Murcia que llegaba en el minuto 2 Se ha sacado esa falta y está el capitán Vidaña bastante adelantado Un Murcia que presionaba más, aunque no finalizaba con peligro El balón llega rebotado a Adolfo, el jugador procedente del filial Grana Y marca de esta forma fuera de los dominios del guardameta Miguel Jugada repetida, ahí salta Moyano y Adolfo que no lo piensa y consigue el primero De los dos tantos del Murcia, él iba a ser también el autor del segundo tanto Y de gol a gol, ahí está la jugada en que el equipo Ilicitano Por mediación de su delantero Centro Carlos, consigue el tanto El jugador Sebas, ahí corre, indicándole al árbitro que había existido una posible falta Pero como podemos comprobar a continuación, el gol fue totalmente válido Y perfecto el remate del delantero Carlos Presionaba más a partir de este tanto el Elche Tuvo unos momentos de recuperación y una jugada de peligro iniciada por el extremo Anquela al intento del remate del delantero Carlos Ya en la segunda parte, un Elche que no atacaba como se esperaba en la reanudación Jugó mejor el Murcia con más iniciativa y más empeño en ganar Vamos a ver ya la jugada del 2 a 1 Minuto 31, observan ustedes esta jugada Con la desafortunada actuación del guardameta Miguel Ahí está en el empeño Moyano Y Adolfo que no lo piensa desde esa distancia Viendo la portería libre y consiguiendo el 2 a 1 Jugada repetida Núñez arrebata ese balón Sánchez en profundidad A Moyano Sale Miguel Pierde el balón No está atento a despejar rápidamente Jugada desgraciada Y el 2 a 1 Que ponía ya las cosas muy difíciles para el equipo Ilicitano Todavía tuvo oportunidad el Murcia en esa jugada iniciada por Moyano Pared con Adolfo Y ahí está Moyano que pierde En esta ocasión Miguel sale acertadamente La oportunidad Y en el minuto 43 un gol anulado al equipo Ilicitano Concretamente al extremo Claudio Que tendremos oportunidad de ver en las jugadas dudosas Con esa terminaba el partido con un resultado justo 2-1 en la condomina El Murcia